Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Friqueros de Digimon, sé que estáis disfrutando de la película de Digimon Adventure 02 The Beginning y precisamente hoy os traigo entrevistas a los directores y productores de la película, así que vamos a indagar un poco sobre algunas cuestiones que se han hecho en la película y los fans pues no están tan conformes o a ver si así nos aclaran algunas dudas, así que quédate porque es muy interesante lo que han respondido a estas preguntas. Como siempre, ¡comenzamos! Pues bien, como os digo, vamos a recoger tres entrevistas que le han hecho a los productores y directores de Digimon Adventure 02 The Beginning. Como sabéis, estamos a full en el canal sobre la nueva película, hemos asistido a la premiere, he tenido el placer de cantar, se están preparando muchísimas cosas sobre Digimon Adventure 02 The Beginning, también he tenido concierto en MangaFest, de hecho voy a anunciar próximamente otra fecha de concierto en Extremadura, así que estad muy atentos porque Digimon no para y el canal no para de crecer y de subir y eso para mí es muy gratificante. En primer lugar vamos a hablar de la entrevista que se le ha hecho en este caso a Eri, como sabéis, fue la invitada también a la premiere de Digimon Adventure 02 The Beginning en Madrid y también tendréis la entrevista que se le hizo en este canal. Y en este caso es el portal Blog Visual, perdón. Bueno, vamos allá con lo que le dicen por aquí y a ver si estas respuestas pues os aclaran un poco algunas dudas. Hoy en día le preguntan, estamos súper conectados gracias a internet y a las redes sociales, pero al mismo tiempo parece que hablamos de verdad, pues menos que nunca. ¿Es eso de lo que denuncia la película, no? Sobre ese tema es lo que denuncia. ¿Hace falta hablar más? Y Eri y Shimomura responden, sí, exactamente eso es justo lo que estábamos buscando transmitir. En la película queríamos mostrar la importancia de la comunicación en el mundo real, de tener un contacto directo. De hecho, hay varias escenas en las que podemos ver a los Digimon y a los niños tocándose con las manos, conectando a través de un contacto físico, algo que otros niños hacen también con sus Digimon, incluso se abrazan. Precisamente por eso queríamos destacar estos temas en la película, tanto la importancia de la comunicación como la de mantener ese contacto directo. Otra pregunta que nos dejan por aquí es, ¿Uno de los temas centrales de la película es el vínculo entre los Digimon y los humanos? ¿Podría hablarme de este vínculo? Como sabéis, en Kizuna este vínculo desaparecía y aquí parece ser que en 02 The Beginning se mantiene. Ese vínculo en el anime original al principio hacía que los Digimon evolucionasen a medida que los niños elegidos iban creciendo mentalmente. Ahora esa relación entre ellos se ha consolidado y el tema está más enfocado en plantearse lo que se debe hacer para mejorar y mantener ese vínculo. No es cuestión de hacer un vínculo fuerte y listo, no. Hay que mantenerlo en el tiempo, cuidar de la relación, para que con esa confianza sean capaces de hacer de todo juntos. Por ahí yo creo que nos han respondido alguna duda que teníamos sobre los vínculos. Otra pregunta, en la película hay varios temas muy duros como el maltrato infantil y el bullying. Temas muy tratados en otras películas y series de anime. ¿Cómo está la situación en Japón sobre esas problemáticas? Y nos responde, es un tema que se trata en la película, pero no es algo que ha empezado ahora. Esta problemática ya ocurría antes y también es algo que pasa precisamente por la falta de comunicación, que es lo que nos intenta transmitir esta película, ¿vale? La comunicación. En este sentido, se refleja la actualidad, pero no es algo a lo que queramos enfocarnos o hacer énfasis, más allá de mostrar que la situación y las circunstancias familiares que vive Louis o Wada como algo que puede ocurrir en cualquier familia, con cualquier niño. Y otra preguntita por aquí. En la película aparecen canciones míticas de la serie de Zero 2 como Braveheart o Target. Nos puedes hablar de las nuevas versiones y la importancia de la música en esta película. Y ella dice, el utilizar la música de toda la vida es algo que identifica rápidamente que estamos ante ese mundo de Digimon y que los fans pueden reconocer al instante, pero también queríamos hacer algo novedoso y atractivo, modificando un poco las versiones, pero siempre con la premisa de mantener el origen de cada tema. No es nada fácil, pero creemos que lo hemos conseguido. Vamos allá ahora con un aspecto de los Digibys, ¿vale? Al inicio de la película, los Digibys que vemos son los nuevos teléfonos que se vieron en Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Aunque después podemos ver los D3, precisamente en el club de informática que ya vimos en la serie. Esos guiños son regalos para los fans. ¿Hasta qué punto se tiene en cuenta a los fans para elaborar el guión? Algo importante. El director Tomoe Sataguchi siempre ha querido hacer la película pensando en los fans, pero no en el sentido de mostrar lo que quieren que se les enseñe, sino sabiendo que ellos son muy importantes y hay que cuidar todos los elementos. Es una mezcla, pues se quiere mantener la esencia, pero al mismo tiempo hay que hacer una película nueva en su concepto. Respecto al Digibys, es un elemento que tiene que aparecer, por eso está ahí. Pero también hemos utilizado el diseño original, inicial y a partir de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, hemos utilizado el modelo de smartphone como algo que pueden usar por igual, mayores o más jóvenes, para sentirse mejor, orgullosos. Y la última pregunta de esta entrevista. Davies ha abierto por fin su restaurante de ramen, pero ¿en qué trabajan el resto de niños elegidos? Y nos comenta. En los primeros 90 segundos, cuando salen los protagonistas haciendo sus cosas, como en el último capítulo de la animación que salen los personajes ya mayores, vale, en este caso se refiere al epílogo, más o menos coincide con el sueño que cada uno persigue. En cuanto a Davies, en realidad no ha abierto todavía su restaurante de ramen, está en proceso, trabajando en ese local que su dueño le deja los fines de semana para investigar, probar y elaborar su propio ramen, persiguiendo su sueño. Así que esto es lo que nos comentan en estas preguntas de Blog Visual. Vamos con otra que yo creo que va a estar más interesante, así que continuamos. La siguiente página es Freak Elitex, que no es una página mía, porque aunque yo sea Digimon Freaks, esto no es mío, ¿vale? Y también han entrevistado a Eri Shimomura, que es la productora. Y nos comentan por aquí que, que aclarar, ¿vale? Antes de empezar a leer la entrevista, un aviso. Es posible que al leer las respuestas, pues sintáis como que algunas no tienen mucho sentido con respecto a lo que se pregunta. Esto es debido a que, dada su posición, no puede afirmar muchas cosas de manera oficial, mientras que en algunas preguntas más específicas, es difícil esquivar la bala y lo explica como tal. En otras, más abierta, puede permitirse el lujo de llevar la pregunta a su terreno y no comprometer información sensible con respecto a proyectos futuros. Así que aquí nos dan a entender que van a hacer cosas a futuro sobre Digimon Advector. Así que yo creo que agarraros que se vino otra peri, seguro. Dicho esto, pues vamos allá con la entrevista, ¿vale? Lo primero que le preguntan, muchísimas gracias, pues bueno, pues gracias por venir y tal. Y ella dice que, muchas gracias, que está encantada de estar en España. Bueno, para empezar, lo dicho, Digimon ha impactado mucho aquí en España. Es una franquicia muy importante, pero en Japón también es un fenómeno que mueve a muchísima gente y muchísimo dinero. Como tal, se supone que usted ha estado en otros productos de Digimon. Entonces, ¿qué significa para usted formar parte de este proyecto, de esta historia? Y responde, Digimon tiene una historia de más de 20 años. Entonces, como es algo que tiene mucha historia, es algo que tiene que cambiar poco a poco. Ese es el reto que tenemos. A veces sentía un poco de presión por eso. Y luego, desde mi punto de vista, en cuanto a presupuesto y que la película fuera taquillera, antes que gastar mucho dinero para que sea llamativa y vistosa, he procurado crear algo que, sobre todo, y por encima de todo, los fans puedan disfrutar. Me he enfocado, sobre todo, en eso. Así que aquí nos viene a responder un poco sobre aquella gente que se queja de que no hay mucha acción. Y es que parece ser que no querían gastar mucho dinero, ¿vale? Y dicen, bueno, que aún así la animación se ve muy bien y que la han tratado con mucho cariño. Así que felicidades. Y se ríe y da las gracias. Bueno, esta pregunta puede salirse un poco del tema de la película, pero ¿cuál es su Digimon favorito? Y bueno, aquí no se moja, dice. Oficialmente no quiero decir nada, porque ya me han avisado de que hay que tener cuidado con lo que dices. Pero bueno, de manera así, extraoficial, me gustan mucho los que están en el mar. Vaya, qué casualidad que el protagonista, en este caso es su Comón, que es un Digimon marino. Vamos allá con otra pregunta. Has comentado que en algunos momentos has llegado a sufrir de depresión durante la producción de la película. ¿Cómo ha sido la experiencia en términos generales? Desde la preproducción hasta la post-pop. Conforme vas viendo cómo va mejorando la película y se complementa, pues, poco a poco. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y ha sido una producción más sencilla o más difícil que otras en las que ha trabajado. Bueno, fácil, nunca es fácil crear una película. Pero con esta en concreto, como los protagonistas o los Digimon, perdón, los niños elegidos de la segunda generación, hay que ver cómo desarrollamos a estos personajes, cómo mostrarlos. Con eso hemos tenido mucho cuidado para que puedan llegar al corazón de los fans. Y luego la historia que hay como del primer niño elegido es un poco dura. Y para que tenga sentido introducirlo en esta historia, también hemos tenido cuidado con eso. Para que no sea tan pesada ni tan oscura. Claro, queremos que la historia llegue de una manera natural, más sutil, a los corazones de los fans. Ese ha sido un poco el reto. Yo creo que aquí se ha hecho un poco la picha a un lío, porque la peli oscura es... O sea que no sé. Siguiente pregunta. Las sagas más clásicas de Digimon están viviendo una segunda juventud gracias a esta nueva serie de películas que renueva las primeras temporadas del anime. ¿Cómo se está viviendo el proceso de manera interna? Y atención aquí con lo que responde, ¿eh? Voy a desviarme un poco de la pregunta. Hay una serie de fans consolidados que quieren mucho a Digimon. Y eso es de agradecer. Pero también he oído que hay nuevos fans que entran al mundo digital. Y eso me ha gustado mucho. Entonces, también me he enfocado un poco en atraer a esos nuevos fans. Ha sido algo muy significativo para mí. Pues aquí nos viene a decir un poco de que por eso la historia a lo mejor no tiene tanta continuidad. Porque a lo mejor han querido atraer a otro público, digamos. También hemos dicho que Digimon es una serie muy querida aquí en España. Se esperaba, ya no solo de manera personal, sino que también a través de Toyinimision o de todo el equipo de Digimon, que la franquicia tuviera una acogida tan positiva en el extranjero y concretamente en España. Sí que he oído que parece que está teniendo éxito en España. Así también como en otros países hispanoparlantes. Lo he oído, pero no he visto yo misma la reacción de la gente. Por lo que no es algo que yo haya asimilado todavía. También a través de comentarios y demás, he leído mensajes de gente de España. Entonces, bueno, tengo ganas de conocer a la gente y a los fans. Estoy muy ilusionada. Siguiente pregunta. En las Evolution Kizuna, la trama se centra en el final de Los niños elegidos. Mientras que en The Beginning, prefiere centrarse en sus orígenes. Además, su título hace pensar en que habrá más en el futuro. Segundo, podemos esperar que la saga continúe evolucionando con el paso del tiempo. Y atención con lo que dice. Sobre los temas que se trataron en la película, que es la anterior, vale, Kizuna. El director se centró en el crecimiento, la despedida y la pérdida. En The Beginning, estamos buscando lo que pueden representar únicamente los niños elegidos de segunda generación. Algo que no ha cambiado. Algo que no ha cambiado ni en Digimon ni en sus niños elegidos. Claro, los chicos de la segunda generación son una generación que está muy consolidada. Y que una vez que los convocan, ya vienen todos corriendo. Y entonces, nos enfocamos en algo que nunca ha cambiado. Por ejemplo, el Beginning del título se puede contar como el inicio del niño Lui. Pero también se puede decir como que hay esperanza y expectativa para apostar en el futuro. Esa es mi opinión personal. Que me gustaría que se desarrollase más en el futuro en ese aspecto. Pregunta, por el momento la mayoría de films se están centrando en Digimon Adventure. ¿Hay planes para ir más allá en series como Frontier o Tamers? Y nos dice, de manera oficial no puedo revelar los planes. Pero claro, Digimon es un conjunto. Por lo que no puede descuidar ninguna parte de dicho conjunto. Entonces, dejémoslo en eso. Y se ríe, ¿vale? Y le pregunta al entrevistador, ¿te gusta más Frontier o Tamers? Bueno, vamos a ver. Pregunta, Frontier no lo he visto, pero el otro día una amiga mía me dijo, Mira, es mi saga favorita, no hace falta que la veas, que ya te cuento yo lo que va, ¿vale? Y dije, ah, vale. Hizo un resumen muy largo de toda la temporada, con todo lo que le gustaba y lo que le hizo llorar. Solo he llegado a ver un poco de las temporadas originales cuando era pequeño. Y algunas de las últimas películas. Por lo que todo lo que está en medio es como, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Pero tengo intención de verme alguna saga ahora que estoy al día con algunas series y mangas que consumo con regularidad. Y solamente se ríe y le dice, bien, bien, espero que la disfrutes. Siguiente pregunta. Ya como última pregunta, Luyo Wada afirma que es el primer niño elegido de la historia. Atención. Pero es menor que otros personajes como Maki, Imei Kawa o Daigo Nishijima. Que como sabéis, fueron los primeros que aparecieron en Digimon Adventure 3. ¿Cómo se puede interpretar esta situación? Y atención a lo que responde. Claro, para mí esto es algo nuevo. Resulta que Louis no es como tal el primer niño elegido. Sino que es el primer niño que ha firmado un contrato de amistad con un Digimon. Entonces se supone que no es un niño elegido. Sino que, más bien, es un caso especial y único. Ahí lo lanzo y ya vosotros hacéis vuestras cosas mentales. Y nada, pues le dicen que muchas gracias, ta, 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 ta. Vale, y no hay más preguntas. Así que esto es lo más importante de esta entrevista. Vamos ahora con la última entrevista que en este caso es el director. Así que vamos con la última. Y la última entrevista ha sido en este caso en La Razón. Y se le hacen a Tomoisa Taguchi, ¿vale? Que es en este caso el director de la película. Y nos dicen. A estas alturas se hace complicado explicar la saga Digimon sin entrar en detalles alineantes. Vaya por delante que los mimbres, esos que hace ya más de dos décadas revolucionaron la vida de millones de niños alrededor del planeta, son los mismos. Existe un mundo paralelo y digital en el que criaturas que se vuelven físicas gracias a un dispositivo conviven con un selecto grupo de elegidos que tienen por misión salvar el mundo. Tras las numerosas series que han ido formando la franquicia y que ciertamente habían quemado el producto a nivel comercial, en 2020 llegó a Digimon el director Tomoisa Taguchi. Gracias a la emotiva Digimon Adventure Las Evolución Kizuna, el realizador japonés no solo consiguió volver a despertar interés en la franquicia repescando a los niños elegidos originales, sino que también le dio alas al aspecto más comercial de la película, colocándola como una de las más vistas en Japón. Y bueno, pues dicho éxito comercial y una colaboración que se vuelve a repetir con Taguchi en la dirección, nos devuelve ahora la mucho más oscura Digimon Adventure 02 The Beginning. En ella conoceremos a Louis, quien asegura que es el primer niño elegido y tiene la clave de la relación real entre los simpáticos monstruos digitales y los humanos. Conscientes de que la película o el público de la franquicia ha ido envejeciendo con la misma, a Taguchi le interesa desbordar la película con narrativas más adultas, introduciendo temas como el de la violencia intrafamiliar hacia los niños o los traumas derivados de una infancia atroz. Ello no es excusa para la película. Contenida en metraje, cuente con espectaculares escenas de acción que recuerdan a los mejores tiempos de la serie. Y es que el guión de Akiyo Shiongo y Akatsuki Yamatoya, versados en producciones de peso del anime como Detective Conan, sabe combinar la nostalgia comedia con momentos más centrados en hacer avanzar la historia y presentarnos a nuevos personajes. Taguchi ha respondido algunas preguntas y vamos con ella. No es la primera vez que se acerca la franquicia de Digimon. Se ha vuelto a poner a las manos de la película por el éxito de la anterior o por una cuestión más emocional o una conexión con el proyecto. Y responde. Originalmente veía la serie de anime en la televisión de pequeño, así que mi acercamiento primero fue como fan. Me encanta Digimon. Aún así, como me gustaba Digimon, honestamente creía que la historia no podía apuntar a un futuro predeterminado con todas las respuestas claras. La razón principal para aceptar de nuevo un proyecto de Digimon fue porque me permitía explorar un territorio desconocido para la franquicia, con una libertad creativa que lo abarcaba absolutamente todo. Y le preguntan. ¿Cómo es posible que la franquicia siga viva tanto tiempo después, expandiéndose incluso como videojuegos? Y responde. Creo que es porque la gente no solo ha apoyado la franquicia, sino a la gente que está detrás y que ama a Digimon. Pregunta. La pregunta por los videojuegos es porque usted ha estado muy de cerca en la saga Persona. ¿Cómo explica el éxito de dos sagas comparables por cómo nacen de algo estrictamente japonés y han sido capaces de crecer al resto del mundo? Y responde. Creo que tiene que ver con cómo la serie describe la universalidad a través de sus personajes y captura un momento muy concreto de la juventud por el que pasa mucha gente, incluidos los tiempos del instituto. Ese diría que es el elemento común de estas dos obras maestras. Y bueno, vuelven a Digimon porque se ha ido un poco el entrevistador por las ramas. Volviendo a Digimon Adventure 02 The Beginning. Aquí usted explora los orígenes de las relaciones entre humanos y Digimon. ¿Es lo que más le interesaba? ¿Esa relación que a veces puede entenderse como de su misión de las criaturas? Y responde. Explorando las partes de la historia de Digimon que no habían sido contadas antes, nos hemos encontrado con un nivel de control creativo que creo firmemente ha sido crucial para desarrollar nuevas naciones. En la película anterior, Las Evolution, quise contar el proceso de los niños creciendo y experimentando la pérdida según se hacían adultos. En esta película, quería contar aquellas cosas que no cambian incluso aunque uno se haga adulto. Haciendo énfasis en la camaradería del equipo. Contar una nueva historia para Rui, o Lui. ¿Quién fue el primero en aliarse a un Digimon? Nos ofrecía poder contrastarlo con la historia de los niños elegidos. Quizás mi mayor aportación como director del proyecto. El tono ciertamente más adulto, más profundo y hasta oscuro, podríamos decir, quería acercarse a Digimon desde la madurez. Y responde... La situación por la que esta película de Digimon está contada desde la perspectiva de Lui ha sido un motivo de largas reflexiones y discusiones con el equipo creativo de la película. Como resultado, decidimos mostrar la idea de que el primer Digimon apareció para ayudar a un niño desafortunado. Como consecuencia, ello hizo virar el tono de la película. Pero aún así, más que hacerla densa o pesada, queríamos jugar con la idea de que eso le podía haber pasado a cualquiera. Todos en algún momento hemos necesitado ayuda. Y es que, aunque no se muestre de manera explícita en la película, hasta la familia más perfecta y estructurada está a un hueco trágico de colapsar y convertirse en algo peor. Siguiente pregunta... ¿Qué peso le otorgaría a la banda sonora en el proceso creativo de la película? Por momentos parece lo más importante. Y responde... Sería adecuado decir que la banda sonora ha sido una influencia clave en cómo le hemos dado forma al mundo de la película, para diferenciarlo del de las series. Incluso en las escenas más visualmente oscuras, la dirección musical nos permitía no solo no inspirar miedo, sino también sumar capas de tristeza y emociones más profundas, más complejas. Siguiente pregunta... La película combina varias técnicas de animación. ¿Ha sido un proceso complicado? ¿Cuánta gente ha trabajado en el proyecto? Y dice... Y vamos a los números en crudo, más de 500 personas han trabajado en el apartado creativo. Para evitar complicar el proceso más de la cuenta, repartimos los trabajos en tareas muy especializadas durante la preproducción. Eso nos permitió acotar todo y saber dónde necesitábamos más gente, manejándonos mejor y limitando los posibles errores. Y creo que esta es la última pregunta. Le preguntan... ¿Qué viene ahora para usted? ¿En qué está trabajando? Y dice... Tengo bastantes proyectos en marcha, pero todavía no puedo discutir demasiados detalles en este momento. Creo que seguirá la línea en la que he estado trabajando. Así que le pido a la audiencia que por favor esté atenta a lo que viene. Así que esta es la última entrevista que teníamos en este caso al director de la película. Pues nada más, Fliquero de Digimon. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, regálame un buen like, coméntame, suscríbete y compártelo para que llegue a más gente. Lo dicho, sí es cierto que se nos responden algunas preguntas, pero todavía no terminamos de conectar un poco lo que viene siendo Kizuna con 02 The Beginning y con el epílogo de 02. Así que atentos porque, como os digo, próximamente voy a traer un vídeo en el que voy a intentar conectar estas tres películas, estas tres cosas, porque en este caso el final no es una película, sino que es el de la serie, para intentar llegar a un punto común. Pero como veis, pues parece ser que esta ha ido un poco más por otro camino que por Kizuna, aunque sí es cierto que tienen algo de relación. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Disfrutad de Digimon, que está más vivo que nunca. Y hasta el próximo. Chao, chao.